7 y 17 de la mañana. Germán Flores, alcalde de Puyo, una de las municipalidades que se encuentra apoyando de una u otra manera también esta iniciativa, la posibilidad de extraer crudo en la región amazónica. ¿Por qué el apoyo? Alcalde, buenos días, bienvenido. Néstor, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que es importante hacer algo como que historia, o por lo menos sabiendo que aquí opina el que sabe y el que no sabe. Opina el que conoce, opina el que no conoce. Yo le tengo que decir con experiencia, el bloque 10 que está en Pastaza y que la conozco, está en Pastaza que en 1998 empezó la explotación petrolera y que el Estado la concesionó a la empresa petrolera Agip Oil italiana. Conozco, desde aquel entonces hasta acá, aproximadamente 15 años, no ha pasado nada. Tecnología moderna, tecnología de punta, desde luego con helipuertos, con helicópteros cada vez, pero creo que no afecta el medio ambiente. Por eso es que nosotros, conociendo, y más aún cuando el presidente se ha manifestado en la ciudad de Macas, que vamos a ser primeros beneficiados los amazónicos, yo como amazónico, no como alcalde, como amazónico, sabiendo que anteriormente los recursos petroleros salían solamente hacia las ciudades grandes. ¿Cómo puedo opinar? Yo respeto mucho, le respeto mucho a los quiteños, a los guayaquileños, que desde acá opinan o inclusive quieren hacer marchas en contra del Yasuní. Vayamos a ver cómo vive nuestra gente. Sería importante, alcalde, recordar al país, a quienes lo están viendo, a través de nuestra señal nacional y también de nuestra señal internacional, en qué condiciones se ha desenvuelto la región amazónica en las últimas décadas, y sobre todo esto a sabiendas de que han tenido una explotación petrolera a muy pocos kilómetros, en el caso de la provincia de Pastaza, que es muy rentable, pero que sin embargo no han generado esos recursos para esas poblaciones. Yo eso le manifestaba a todos los alcaldes del país. Yo les envidio a algunos alcaldes que tienen que ir a comunidades en vehículos, que tienen que ir a comunidades cercanas en vehículos, mientras que nosotros tenemos que ir a cuatro parroquias del interior, o sea por vía fluvial, sea por vía aérea, o caminando a varias comunidades. Sería importante, alcalde, si me permite también, sería importante ver si podemos poner en pantalla algunas imágenes que usted nos ha traído, y seguimos conversando de este tema, alcalde. Por supuesto, yo había manifestado de que es importante conocer, es importante conocer para hablar de ello. Nosotros en la Amazonía, más de cuatrocientas comunidades, en la Amazonía solamente el cinco por ciento se ha beneficiado del gobierno en los gobiernos anteriores. En este gobierno nosotros, con este gobierno, con este gobierno recién empezamos nosotros a saber lo que es el petróleo. Con este gobierno llegan los asfaltos, con este gobierno llegan los hospitales, las escuelas del milenio, agua potable para la ciudad de Puyo, lo que nunca antes, y eso me ha permitido dar agua potable a las comunidades. Ahora, alcalde, ¿cómo equilibrar lo que va a ser la explotación petrolera también con un desarrollo armónico de la región amazónica, y cómo vigilar que esa explotación se lleve acorde con lo que todos aspiramos, es decir, que no haya un daño ambiental? Yo le converso, y le digo por la experiencia, yo hablaba del campo villano, hay tecnología de punta, pero ¿sabe quién ha dañado el ecosistema? ¿sabe quién le ha hecho más daño? Son las comunidades, con el respeto que se merecen nuestras comunidades que están en Pastaza. Son ellos los que han pedido primero, han pedido carreteras, y el Consejo Provincial y los municipios les hemos atendido, y luego de entrar con las carreteras, la explotación maderera, la que ha arrasado con todo. ¿Eso es más peligroso que la explotación petrolera? Exactamente, más no la empresa Agib, la que conozco. Y desde luego, el Yasuní y el ITT, apenas un 40% está en Pastaza, y es más, en Pastaza no está el tema de la explotación petrolera en el tema Yasuní, pero hay que tomar en cuenta que apenas el uno por mil va a ser afectado. De 989, 82 mil hectáreas, casi un millón de hectáreas, solamente 200 hectáreas van a ser tomadas en cuenta, van a ser afectadas. Alcalde, si me permite, por favor, en la parte final de este diálogo, hablemos acerca de esta movilización que está programada para los próximos días. Por supuesto, nosotros asistimos a una conferencia, a una rueda de prensa, que nos invitaron los medios de comunicación en la ciudad de El Coca, y por iniciativa también de Joffre Poma, el alcalde de Lago Agrio, y gracias a la alcaldesa de El Coca, nos reunimos ahí, casi 30 alcaldes de la Amazonía, somos 36, tomando en cuenta Galápagos, pero la decisión unánime de respaldar a esta buena iniciativa del presidente, más aún cuando sabemos que, vea, la ley 010, nos vamos a beneficiar con más de 300 mil, perdón, de 300 millones de dólares la Amazonía, y de la ley del 12% de las regalías, de los excedentes, más de mil millones de dólares. Yo creo que los alcaldes estamos en nuestra razón, y más aún, siendo amazónicos, vamos a defender, y vamos a hacer esta marcha en defensa de este nuevo decreto, el 74 por el presidente. Alcalde, muchísimas gracias, éxitos, y estaremos ya conversando en los próximos días, semanas y meses, acerca de este tema, y sobre todo, qué tipo de vigilancia se está haciendo de que esto se lleve conforme a lo que se ha anunciado. Gracias nuevamente. Muy amable a ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Ha sido Germán Flores Mesa, alcalde de Puyo, en la provincia de Pastaza.